Jajajaja Muy buenas mis queridas criaturas oscuras ante todo muy felices fiestas Hoy vamos a escuchar el relato de una autora que no habíamos tenido nunca en cuentos oscuros Agatha Christie La verdad es que necesita poca presentación El relato de hoy se titula Tragedia en Navidad Y curiosamente tiene una peculiaridad similar al de algunas películas que Aunque están ambientadas en Navidad, son poco navideñas, por ejemplo Hay muchos debates si La jungla de cristal, Gremlins y Love Actually son películas navideñas o no Pues con este relato pasa lo mismo Está ambientada en esa época festiva Pero quizá no sea estrictamente un cuento navideño El relato puede parecer menos truculento que otras historias que hemos tenido en este canal Sin embargo, si lo escucháis bien, os daréis cuenta que prácticamente todos los personajes Hablan de crímenes y asesinatos de una manera muy frívola Como si fuera una anécdota graciosa o un chisme para contar entre amigos en una tertulia festiva Y ciertamente este detalle me parece bastante macabro Así es que va que ni pintado en cuentos oscuros En todo caso me apetecía traer a Agatha Christie en nuestro canal Porque sin duda se merece un homenaje por su gran labor literaria Después tendremos a otros personajes navideños oscuros oscuros Pero no nos adelantemos Ahora vamos a escuchar el relato de Agatha Christie Tragedia en Navidad Tragedia navideña De Agatha Christie Henry Clitherine rompió de pronto el silencio de la sala Debo presentar una queja Los demás vieron un pequeño respingo en sus asientos El coronel Bantry frunció el entrecejo Su esposa apartó un momento el catálogo de bulbos que ojeaba El doctor Lloyd se encontraba admirando a la hermosa actriz Jane Hellyer Quien contemplaba sus uñas rojas perfectamente esmaltadas La señorita Marplez que se encontraba sentada y muy erguida Fue la primera en hablar Una queja ¿Qué clase de queja? Pues una queja muy seria Insistió el señor Clitherine En esta sala somos seis personas Tres hombres y tres mujeres Los hombres hemos contado relatos Y las mujeres aún no se han pronunciado Deberían contar también algún relato como el nuestro Vaya Suspiró la señora Bantry No le parece suficiente con escuchar con atención Creo que ya hemos cumplido Es una buena excusa, lo reconozco Apuntilló el señor Henry Clitherine Pero creo que no es suficiente Y puesto que empezaste Debes continuar Adelante Pero si yo no tengo nada que contar Dijo la señora Bantry Nunca me vi rodeada de sangre ni misterios Bueno Tampoco tiene por qué tratarse de nada sangriento Dijo Henry Aunque estoy seguro De que alguna esconde algún misterio Por ejemplo usted Señorita Marple Cuéntenos alguna de sus historias No se crea usted Señor Clitherine Tampoco recuerdo muchas historias Bueno Ahora que lo dice Sé que recuerdo una Y además Fue una auténtica tragedia Voy a intentar recordar todo lo que pasó Ya que además me vi involucrada Deben perdonarme si cuento mal la historia Adelante Estamos deseando escuchar Dijo Henry entusiasmado Pues bien Continuó la señorita Marple Todo ocurrió en un hidro... En un hidroavión Interrumpió Jane Con los ojos muy abiertos No querida No querida En un hidrotermal Un balneario Dijo la señorita Marple Oh Qué lugares tan horribles Dijo entonces el coronel Bantry Hay que levantarse temprano Para beber un vaso de agua Que sabe a demonios Y hay montones de ancianas Sentadas por todas partes Intercambiando a cada momento Endiabladas habladurías Pues sí señor Bantry Dijo entonces la señorita Marple Yo misma Eh... No quise decir eso Se disculpó el coronel No, no, sí es cierto Habladurías y escándalos De todo eso se habla constantemente De hecho Muchas de estas mujeres Según los jóvenes Ociosas Disponen de mucho tiempo Y mucho interés En dedicarlo a los demás Observan y se convierten En auténticas Expertas Aunque Debo confesar Que a mí muchas veces También me han herido Comentarios Hechos sin pensar Pero A veces Esos juicios Son necesarios Por ejemplo Yo misma Tuve a una doncella La que enseguida calé Y antes de que sucediera Lo peor La despedí Escribiendo una carta negativa Para que ninguna De mis amistades La contratara Mi sobrino pensó Que era una maldad Por mi parte Pero Gracias a eso Libré a muchas De mis amigas De una ladronzuela Como luego se comprobó Cuando entró A servir a otra casa En fin Tal vez penséis Que todo esto No tiene nada que ver Con el relato Del balneario Que es Don Spa En donde Sucede lo que os voy a contar Pero En cierto modo Todo tiene relación Por ejemplo Explica Por qué Yo no tuve La menor duda De que al ver juntos A los Sanders Supe al instante Que él quería Deshacerse de ella Como dice Exclamó Henry Incorporándose El señor Sanders Era un hombre Corpulento Atractivo Franco Franco en su trato Y muy popular Entre todos Era muy amable Con su esposa Pero Yo estaba Totalmente Segura De que en el fondo Quería deshacerse De ella Ya sé Que pensáis Que no tenía Ninguna prueba Pero Tampoco las tenía Con Walters Holmes Y una noche De paseo Ella se cayó Al río Y después Él cobró El dinero Del seguro Y poco antes Yo le había Recomendado A la señora Holmes Que no se fuera Con su marido Al viaje A Suiza Yo conocí A los Sanders En un tranvía Estaba lleno Y tuve Que subir Al piso Superior Ellos También subieron Entonces Él pareció Perder el equilibrio Se resbaló En la escalera Y lanzó A su mujer Hacia abajo Ella cayó Hacia atrás Menos mal Que el revisor Estuvo atento Y pudo sostenerla Pero Eso pudo ser Un accidente Dijo entonces Jane Bueno Claro que sí Se trató De un accidente De alguien Que es marine Y está acostumbrado A los vaivenes Y pierde Casualmente El equilibrio En una escalera De tranvía Pero ¿Qué podía hacer Yo? Avisar A una jovencita Felizmente Casada De que su marido No tardaría En asesinarla Ella estaba Enamorada Así es que No serviría De nada Tampoco Tenía pruebas Para ir A la policía Así que opté Por averiguarlo Todo Acerca de ellos Gladys Que así se llama Nuestra protagonista Me contó Que llevaban Poco tiempo Casados Y que no se Y que no se En un buen momento En un buen momento Económico Su marido Heredaría Unos bienes Pero de momento No tenía nada Así que vivían De la pequeña Renta De ella Hicieron testamento Hicieron testamento Al casarse Y... Así que le hice Prometer Ver a ella Que no se Asomaría Al balcón Que había tenido Un sueño Y que era mejor Que no lo hiciera Aún así Estaba muy Preocupada ¿Cómo impedir Que él Asesinara En el balneario? Tenía Que tenderle Una trampa Debía Propiciar Un asesinato Hacia su esposa Para desenmascararlo Y conseguir Las pruebas Necesarias Me deja Usted Sin habla Dijo El doctor Lloyd ¿Qué plan Hidió Usted? No me Dio Tiempo Y El hombre Era demasiado Inteligente Imaginó Que iba A tenderle Una trampa Y actuó Cometió El crimen Todos Guardaron Un profundo Silencio Sí Yo también Me siento Fatal Siempre Me quedará La sensación De que no hice Lo suficiente Para impedirlo Además Sucedió En navidad Fue Un cúmulo De tragedias Encadenadas Cuatro días Cuatro días De navidad Murió El jefe De porteros De una bronquitis Y un día Después Una joven Doncella Se le infectó Un dedo Y Allí estábamos En una sala Hablando Mientras Tejíamos La señorita Tropel La anciana Señora Carpenter Y yo Y esta última Se mostraba Muy pesimista Miren bien Lo que les digo No hay dos Sin tres En breve Habrá otra muerte Nada más Decir esto Levanté la vista Y me encontré Con los ojos Del señor Sanders Yo creo Que las palabras De la señora Carpenter Le dieron Una idea Lo vi En la luz De su mirada Sin embargo Solo nos dijo ¿Puedo hacer Alguna compra De navidad Por ustedes? Voy a Keston Se mostró Muy animado Y charló Durante un par De minutos Con nosotras Luego Se fue Yo estaba Preocupada Así que Pregunté ¿Alguien sabe Donde está La señora Sanders? La señora Trollope Me dijo Que había ido A jugar Al bridge Con unos amigos Y eso Me tranquilizó Momentáneamente Subí a mi Habitación Y me encontré Con mi doctor Quien me contó Lo de la muerte De la doncella El doctor Coller Me pidió Que no se lo Contara a nadie Pobre No sabía Que no se hablaba De otra cosa Pero el doctor Coller También me contó Que el señor Sanders Le había pedido Que echara un vistazo A su esposa Porque Últimamente No hacía bien La digestión Y eso es lo Que me asustó Bajé de nuevo Junto a mis amigas Para esperar Al señor Sanders Que llegó Más tarde Se acercó A nosotras Para pedirnos Consejo Quería regalar A su esposa Por navidad Un bolso De noche Él dijo Que quería Enseñarnos Lo que ella Tenía Así que Subimos A su habitación Y entonces Sucedió Todo Al abrir La puerta La vimos Tombada En el suelo Boca abajo Llevaba puesto Su abrigo rojo Y un sombrero Me arrodillé Junto a ella Para tomarle El pulso Estaba Muerta Junto a ella Había un calcetín Lleno de arena Probablemente El arma Con la que La mataron La señora Trollop Gemía Con las manos En la cabeza El señor Sanders Gritaba Mi esposa Mi esposa Yo estaba Segura De que había Sido él Así que Mi objetivo Es que No tocara El cuerpo Y que no Se quedara Solas Con ella Mandé A llamar Al gerente La policía Tardó una eternidad En llegar Las líneas Telefónicas No funcionaban Por su parte La señora Carpenter Estaba muy Orgullosa De que su profetía No hay dos Sin tres Se hubiera Cumplido La policía Me mandó Llamar Yo les conté Todo lo que Había visto Y el inspector Suspiró Aliviado Ante alguien Que por fin Le relataba Los hechos Tal y como Sucedieron El señor Sanders Está muy Afectado Me dijo Él Sí Eso Parece Hice mucho Incapié En pronunciar De forma Irónica Parece Y el cuerpo Se encuentra En la misma Posición De como Fue Encontrado Yo Empedí Por todos Los medios Que nadie Se acercara A él Pero El sombrero No está En el mismo Lugar Dije Dije Pensando Que la policía Lo habría Movido ¿El sombrero? Sí Supongo Que habrán Sido Ustedes Quienes Se lo han Quitado De la Cabeza No Nosotros No movimos Nada Eso Me preocupó La señora Sanders Estaba vestida Como si fuera Salí Con su Abrigo rojo Y el sombrero Del mismo Color ¿Recuerda Usted Si la Difunta Llevaba Pendientes O solía Llevarlos? Me preguntó El inspector Por fortuna Soy muy Observadora Y recordaba El brillo De una Perla Bajo El ala Del sombrero Concuerda El contenido Del joyero De esta Mujer Ha sido Robado Dijo Entonces El inspector De policía Yo me Negué A aceptar La idea Del robo Por supuesto ¿Está Usted Seguro De que El asesino Es un Ladrón? Le pregunté Bueno Y eso Parece ¿No? Me dijo Él Debo Confesaros Que Hasta dudé A pesar De estar Convencida De que El señor Sanders Había Matado A su Esposa Porque Regresó Por los Pendientes No Estaba Claro Que no Podía Ser Me Había Equivocado Oh Exclamó La señora Bantry Si Lo sé No es Lo que Esperabais Pero Debo Ser Humilde Y Reconocer El error Y Bien Eso Es Exactamente Lo que Sucedió La señora Sanders Se fue A jugar Al bridge Con sus Amigos Terminó A las Seis Y Quince Así Es que Debió Llegar Al balneario A las Seis Y Media Pero Entró Por una Puerta Lateral Ya que Nadie La vio Entrar Subió A su Habitación Se Cambió De Ropa Y Alguien La Golpeó Por detrás Con un Calcetín Lleno De Arena El Armario Tenía Una Puerta Cerrada Por su Parte El Señor Sanders Se Fue Del Balneario A las Cinco Y Media Realizó Algunas Compras Después Se Fue Con Unos Amigos Y Regresó Al balneario A las Seis Cuarenta Cinco Su Mujer Ya Estaba Muerta El Testimonio De Los Amigos Es Sincero Yo Misma Hablé Con Ellos Poco Después Nos Enteramos De Que La Señora Sanders Se Fue Antes De La Partida De Bridge Tras Recibir Una Llamada De Un Tal Señor Littleworth Al Señor Sanders Le pareció No sonarle Ese Nombre Cuando Le Preguntaron Así Que Tal vez Fuera Un Nombre Falso Para Ocultar Otro Real Y Bien Alguno Se Atreve A Dar La Respuesta A Este Caso Todos Movieron La Cabeza En Señal De Negación Bueno Yo Tengo Una Pregunta Dijo Jane ¿Por Que Había Una Puerta Del Armario Cerrada Es Usted Muy Inteligente Respondió La Señorita Marple La Señora Sanders Bordaba Un Pañuelo Para Su Esposo Y Tenía Cerrada Esa Puerta Para Que No Lo Viera La Llave Se Encontró En Su Bolso Allí También Guardaba Todos Sus Sombreros Vaya Pues Tampoco Tiene Entonces Tanto Interés Suspiró Jane Si Que La Tiene Dijo Entonces La Señorita Marple De Hecho Es Lo Que Truncó La Idea Del Asesino No Entiendo Añadió La Señora Bantry Muy Fácil Resulta Que La Muerta Que Encontramos En La Habitación No Era Gladys No 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 Lo Supimos Porque Estaba Bocabajo Y Yo Me Empeñé En Que Nadie Tocara El Cuerpo Me Di Cuenta Después Tras Darme Cuenta De Lo Que Ocultaba La Puerta Cerrada del armario y pedir al jefe de policía que intentara poner en la cabeza de la fallecida el sombrero que encontraron junto a ella. No entraba. La razón es que no era su sombrero, sino el de Mary, la doncella que murió el día anterior. El señor Sanders lo había planeado todo muy bien. Sabía que el cuerpo de la doncella Mary estaba en su habitación a pocos pasos de su cuarto, así que aprovechó que su esposa se fue a jugar al bridge para llevarlo por el balcón hasta su habitación. Le puso la ropa de su mujer, pero quería ponerle un sombrero y la puerta del armario donde estaban estaba cerrada. Así es que no tuvo más remedio que ir a por uno de la doncella. Dejó el cuerpo boca abajo y el calcetín con la arena junto a él. Después quedó con sus amigos para preparar una coartada y telefoneó a su mujer haciéndose pasar por un tal Littleworth. Quedó a una hora con su esposa y le pidió que entrara por la puerta lateral para no ser vista. Después bajó y habló con nosotras antes de salir. A su vuelta tuvo lugar el numerito del hallazgo del cuerpo de la supuesta Gladys. Nosotros ya estábamos declarando ante la policía cuando él bajó a buscar a su mujer y la hizo subir por la escalera de incendios. Cuando Gladys llegó al cuarto se agachó sorprendida ante la doncella y él aprovechó para golpearla con el calcetín. Cambió de ropa la doncella y vistió a su mujer con ella. Pero el sombrero no cabía en la cabeza así que lo dejó al lado. Solo un experto se hubiera dado cuenta de que la primera muerta que vimos había fallecido mucho antes. Yo al tocarla noté que estaba muy fría pero en aquel momento no me sorprendió. Cielos, eso está increíble, dijo la señora Bantra. No, no lo soy. A menudo me lamento de no haber podido salvar la vida de aquella joven. Aunque, ¿quién iba a hacer caso de las suposiciones de una anciana? Tal vez tenía que ocurrir así, dijo Jane. Tal vez era lo mejor. Y todos guardaron silencio tras aquella increíble historia. por fin, ¿quién iba a hacer comer y me daba comerlo? ¿Cuándo se embrioshó lo mejor? ¿Con dónde también sabían los möjlos? Un año más ya estamos en Navidad, pero como a nosotros nos gustan las criaturas oscuras, aparte de una de nuestras escritoras predilectas como Agatha Christie, a la que incluiremos en nuestro panteón de escritores oscuros, hoy vamos a repasar varios de los personajes que se asocian con el lado oscuro de la Navidad en diferentes culturas, tradiciones y textos literarios. Por ejemplo, tenemos a Mr. Scrooge, el tremebundo protagonista de Canción de Navidad de Charles Dickens. Scrooge es conocido por su avaricia y su destén hacia la Navidad, representando la falta de espíritu festivo y generosidad, aunque tres fantasmas le van a dar una buena lección para que se le pase el egoísmo y la racanería de golpe. El Grinch, creado por el Dr. Zeus, es una criatura verde y peluda que detesta la Navidad y busca robarla para evitar la alegría de los habitantes de Villaquien. Sin embargo, su corazón finalmente se ablanda y encuentra el verdadero significado de la festividad. El Krampus El Krampus es una figura fascinante en la mitología y tradiciones de varios países europeos, especialmente en regiones como Austria, Alemania, Hungría y partes de Europa del Este. Se le considera una contraparte siniestra de San Nicolás o Santa Claus. Se le representa como una criatura demoníaca mitad cabra y mitad demonio, con cuernos, garras, lengua larga y aterradora, a menudo descrita como cubierta de pelo oscuro y con cadenas que arrastra. Suele llevar una cesta o mochila grande a la espalda para llevarse a los niños malos. En la víspera del 5 de diciembre, conocida como Krampusnach, se lleva a cabo una especie de desfile o celebración donde personas vestidas como Krampus recorren las calles asustando a los espectadores, especialmente a los niños que nos han portado bien durante el año. Aunque puede parecer aterrador, el Krampus desempeña un papel en la tradición navideña que, paradójicamente, sirve para asustar a los niños y recordarles la importancia de portarse bien. Vaya que es como un coco. La idea es que, mientras San Nicolás recompensa a los niños buenos con regalos, el Krampus se encarga de castigar a los que han sido desobedientes o traviesos. En los últimos años, ha ganado popularidad más allá de Europa, convirtiéndose en un elemento interesante de la cultura pop, el cine y despertando el interés en festivales y celebraciones relacionadas con esta figura folclórica. Belsnickel, también de la tradición alemana. Belsnickel es un personaje que se representa como una especie de anticipo de Santa Claus. Viste de harapos, lleva una vara y reparte regalos a los niños buenos, pero también puede asustar o castigar a los que se han portado mal. Rauperta, otra figura de Europa Central, particularmente de Austria y Alemania. Se dice que visita los hogares entre las doce noches de Navidad y la Epifanía. Premia a los niños buenos con regalos, pero castiga a los desobedientes y descuidados, cortando sus vientres y rellenándolos con paja y piedras. Vaya, esta es peor que el Krampus. Jack Skellington, el protagonista de Pesadilla antes de Navidad. Una película creada por Tim Burton. Jack Skellington es el rey de Halloween Town. Cansado de la monotonía de su propia festividad, busca algo nuevo. Descubre la Navidad y decide tomar el control de esa celebración. Sin embargo, su interpretación de la Navidad, influenciada por su perspectiva de Halloween, resulta en situaciones hilarantes y a veces problemáticas, ya que él y los habitantes de Halloween Town no comprenden del todo el verdadero espíritu navideño. Aunque inicialmente Jack representa una visión negativa de la Navidad al intentar transformarla a su manera, la historia muestra una evolución hacia un entendimiento más profundo de lo que la Navidad significa realmente. La importancia de la bondad, la generosidad y el espíritu festivo genuino. Es un personaje complejo que pasa de la confusión a la comprensión y el aprecio por la verdadera esencia de la Navidad. Estos personajes que forman parte de tradiciones populares o cinematográficas o literarias a menudo contrastan con el espíritu alegre y generoso asociado comúnmente con la Navidad. Aunque tengan una connotación negativa, también transmiten mensajes sobre valores positivos. Aunque a nosotros nos gusta más la parte oscura. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, ojo con Frau Berta, que esa es la que me ha parecido la más espeluznante de todos. Tendré que investigar más sobre ella. Dejadme en los comentarios qué os han parecido estos personajes. Y por hoy nada más. Muy feliz Navidad. Espero que tengáis muchos regalos. Y muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!